Saludos, les habla Noel del Pilar, fotógrafo, live streamer y creador de contenido para YOLO Live. Hoy les voy a estar mostrando cómo actualizar tu YOLO Box Pro al software más reciente. Actualmente el software más reciente es el 5.1.3. Les voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de tener el YOLO Box Pro conectado al internet para de esa manera poder bajar la actualización. Vamos a cliquear aquí, vamos a Network Settings y me aseguro que estoy conectado a Wi-Fi o al cable de internet. Y entonces vamos a ver qué versión yo tengo actualmente en mi YOLO Box Pro. Vamos a donde dice About Device y vemos que el YOLO Box Pro tiene la versión 5.1.1 y el firmware 2.3.0. Muchas veces estas actualizaciones incluyen actualizar el software y el firmware. Aún no sé si esta última actualización incluye actualizar el software más el firmware. Pero eso lo sabremos en un momento. Ya que estoy seguro que no tengo el software más actualizado, vuelvo atrás y entonces voy a ir donde dice Version Upgrade. Cliqueo ahí e inmediatamente me va a salir una ventana. Aquí donde dice Up Upgrade significa actualización de la aplicación para el YOLO Box Pro. Y nos dice que el YOLO Box Pro tiene una versión ahora 5.1.3 y que está disponible. ¿Qué tiene esta nueva actualización? Ahí mismo en esa ventana te dice que está optimizada la pantalla de Overlay desde Overlay Lab. Que se corrigió el problema de ruido de audio al silenciar el audio del programa en el YOLO Box Pro. Los problemas de caída de cuadros o frame drops durante la transmisión se corrigieron también. Y la corrección de errores, estándares y mejoras de rendimiento en el equipo. Así que para actualizar el YOLO Box Pro solamente tengo que cliquear, install y comienza el proceso. Recuerde durante todo este proceso no apague su YOLO Box Pro bajo ninguna circunstancia. Este update fue súper rápido de instalar. Vamos a verificar si está instalado. Cliqueamos aquí. About Device. Y ya aquí vemos que la versión más reciente está instalada, la 5.1.3. Pero el proceso no termina ahí. Es bien importante que le des un reboot a tu equipo antes de comenzar a utilizarlo. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Para hacer el reboot vamos atrás y subimos el menú. Y vamos donde dice Restore Factory Settings. Aquí entonces vamos a cliquear donde dice Reset and Reboot. Aquí vemos el menú principal donde vas a escoger el lenguaje. Yo cliqueo en inglés. Entonces seleccionamos nuestra zona de tiempo. Yo estoy en menos 4 de Caracas. Y le das Done. El segundo paso es hacer Sign In a tu cuenta de YOLO Live. Pero antes que eso tienes que hacer Sign In a tu Wi-Fi. Para hacer Sign In a tu Wi-Fi de Internet, clicas aquí. Vas a Network Settings. Vas a Wi-Fi. Activas el Wi-Fi. Vas a encontrar ahí el nombre de tu network de Wi-Fi. Y entonces pones el password. Ya hicimos Sign In. Y ya estamos listos para probarlo. Ahora voy a hacer una prueba para ver si todo está funcionando. Voy a hacer un live stream en mi cuenta de YouTube en Unlisted. Donde no lo vea nadie. Creamos un live stream. Test. Update. Done. Create. Abrimos el evento. Got it? Ok. Ok. Ahí me estoy viendo. Y ahora vamos a escoger el canal de YouTube de tu evento live PR. Unlisted. Done. En Encoding Settings lo voy a dejar a 3000. Estoy transmitiendo a lo básico. 3000 kbps. 30 frames por segundo. Y no tengo ningún drop. Si quieres aprender mucho más sobre el YoloBox Pro. O tienes algún problemita con el YoloBox Pro. Hay mucha gente dispuesta a ayudarte. En el grupo de Facebook. El Official YoloLife Users Group. En Facebook. Pero si solamente hablas español. También hay un grupo en español. Que se llama YoloBox en Español. Y hay muchos miembros allí dispuestos a ayudarte. También puedes visitar el canal de YouTube de YoloLife. El YoloLife Tech. En YouTube hay muchos tutoriales sobre diferentes temas de cómo usar el YoloBox Pro. El YoloBox Mini. El YoloBox Mini. El InStream. Y el YoloBox Original. Así que les recomiendo que se den una vuelta por el canal de YouTube. Mi nombre es Noel del Pilar. Fotógrafo, live streamer y creador de contenido para YoloLife. Nos vemos en un próximo video.